A ti no sales solito, te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algunos, si nos queremos Si conmigo te quieras O con orto te vas No me importa, carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quieras O con orto te vas No me importa, carajo, porque sé que volverás Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y engrandamos el cuarto Y sigo con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y el hacer detrás Y el hacer detrás Y el hacer detrás Lo honesto no depende de un pacto Disfruto solo siempre de un pacto Y el bombón que te quema Ese cuerpo de un pacto Que no creo en contra de un pacto Y el siempre que se va Que no creo en contra de un pacto Y si con otro vas hacia el lado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y ahora se te trato Yo lo sé en otro lado 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 Y si conmigo de que eras O conmigo de que eras Vamos embora, carajo Porque se quer volverás Y si conmigo de que eras O conmigo de que eras Vamos embora, carajo Porque se quer volverás Y si con otro vas hacia el lado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y enganar mi cuarto Y si con otro vas hacia el lado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y ahora se te trato Yo lo sé en otro lado 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 Y el siempre que se va Regresa a mí No importa lo que dirán No es puta si Y el siempre que se va Regresa a mí No importa lo que dirán Somos de aquarapá Así lo quiso destino, mami